Vivo en Artemisa, la primera ciudad de la luna y hasta el momento la única. Está formada por cinco esferas enormes llamadas burbujas. Están medio sepultadas, así que el aspecto de Artemisa coincide con la descripción de una ciudad lunar en los viejos libros de ciencia ficción. Una serie de cúpulas. No puedes ver las partes que están bajo tierra. La burbuja Armstrong está en medio, rodeada por Aldrin, Conrad, Bean y Shepard. Las burbujas se conectan con sus vecinas por medio de túneles. Recuerdo que hice un modelo de Artemisa como trabajo manual en la escuela primaria. Muy simple, solo unas bolas y palitos. Tardé diez minutos. Es caro llegar aquí y cuesta una fortuna vivir en Artemisa, pero una ciudad no puede limitarse a turistas ricos y multimillonarios excéntricos. También necesita trabajadores. No esperarás que don Ricachón III limpie su propio lavabo. Yo formo parte de los pringados. Vivo en Conrad menos quince, una zona fea que está quince plantas por debajo de la superficie en la burbuja Conrad. Si mi barrio fuera vino, los senólogos lo describirían como «lamentable en boca con matices de fracaso y pobres decisiones vitales». Recorrí la fila de puertas cuadradas, casi pegadas, hasta que llegué a la mía. La mía era una litera inferior, al menos. Es más fácil entrar y salir. Pasé el gizmo sobre el cierre y la puerta se abrió. Me metí a gatas y cerré tras de mí. Me tumbé en la cama y miré al techo, que estaba a menos de un metro de mi cara. Técnicamente es un domicilio cápsula, pero todo el mundo los llama ataúdes. Es solo un camarote minúsculo con una puerta que puedo cerrar. El ataúd solo tiene un uso, dormir. Bueno, está bien, hay otro uso, que también implica estar en horizontal, pero ya me entiendes. Tengo una cama y un estante, nada más. Hay un cuarto de baño comunal al fondo del pasillo y duchas públicas no muy lejos. Mi ataúd no va a salir pronto en mejores casas y paisajes lunares, pero es lo único que puedo permitirme. Miré la hora en mi gizmo. ¡Mierda! No había tiempo para darle vueltas. El carguero de la KSC iba a lunizar esa tarde y tenía trabajo que hacer. Para dejarlo claro, el sol no define tarde para nosotros. Solo tenemos un mediodía cada veintiocho días terrestres y no podemos verlo de todos modos. Cada burbuja cuenta con dos cascos de seis centímetros de grosor con un metro de roca aplastada entre ellos. Podrías disparar un obús a la ciudad y aún así no causarías ninguna fuga. La luz del sol, desde luego, no puede entrar. Entonces, ¿qué usamos para controlar el paso del tiempo? La hora de Kenia.